Así la vida castiga a quien no sabe valorar a su familia. Una mujer muy pobre con un niño en brazos pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le dijo Entra y toma lo que desees, pero acuérdate de lo principal. Ten presente, solo tienes tres minutos. Después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Aprovecha la oportunidad que te doy, pero acuérdate de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente. Tiene solo tres minutos. Agotados los tres minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas corrió fuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces que su pequeño había quedado adentro, pero la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza le duró poco, pero la desesperación y la angustia le duraron para siempre. Moraleja, todos tenemos la vida limitada a unos pocos años en este mundo. Y la voz de Dios siempre nos advierte. No te olvides de lo principal. Y lo principal son el amor hacia nuestra familia, los amigos, los valores y una vida llena de fe y esperanza. No los placeres, el dinero, la fama, el éxito ni el poder. Todas estas cosas nos distraen de lo que realmente importa, de lo que es esencial, los tesoros del alma. La vida pasa rápido y la muerte llega de modo inesperado. Cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Vivimos en un mundo lleno de problemas, angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, donde cada día hay más personas con estrés, pero todo es porque hemos olvidado lo principal. Dicen que la vida es corta, que pasa en un suspiro, y que cuando nos damos cuenta, estamos ya viviendo más de los recuerdos que de lo que acontece a nuestro alrededor. Lo que de verdad asusta no son los errores, ni las caídas, ni aún menos las veces que nos hemos perdido en el camino. Lo que aterra es una vida no vivida, o más aún, haber dejado que nuestros días se fueran ajustados a los planes y sueños de segundas personas. No estamos en este mundo para cumplir las expectativas de nadie. A la vida no hay que tenerle miedo, hay que gozarla con alegría y plenitud. Valora lo que tienes en el instante, porque no es lo mismo perder un minuto de amor, que perder el amor en un minuto. Sé feliz a cada instante, en cada momento de tu vida, por muy difícil que un problema parezca. Vida solo una, disfrútala, cuídala, enamórate de ella para cuando ya no estés, no te arrepientas de nada o te haya faltado algo por hacer. Comparte este mensaje si te gustó y recuerda, valora el amor verdadero de tu familia, porque es el único que estará ahí cuando la salud, la belleza y el dinero se acaben. ¡Suscríbete al canal!